¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mira, un juguete es un objeto inanimado, pero ¿qué tal cuando lo toca un niño? En ese momento, un closet se puede convertir en una nave interplanetaria o una pequeña varita en una espada mágica, ¿verdad? Entonces, ahí es a donde los niños le dan vida a los juguetes. También les voy a platicar quién inventó los juguetes. Bueno, muchas sorpresas de verdad van a vivir en este maravilloso espectáculo. No es obra musical, es un espectáculo musical, no obra de teatro. Es un espectáculo musical con mucho mensaje, mucho apapacho en el corazón para que llenen su corazón de Navidad. Un corazón de alegría y amor y ver al día siguiente tantas sonrisas, tantos sueños realizados. A lo mejor quienes no recibieron lo que pidieron es porque les faltaron mejores acciones todavía, porque son las buenas acciones con las que yo fabrico los regalos. Yo te di un gran regalo, te di un gran regalo a mitad del año, y fue la salud. Porque estuviste muy mal de salud, necesitabas estar mejor de salud, y ese fue mi regalo para ti. Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Santa Claus, y los quiero invitar para que no se pierdan este diciembre, Santa Claus el Musical, un espectáculo lleno de magia, luz, color y muchas sorpresas. Ahí nos vemos, Santa Claus el Musical, llena tu corazón de Navidad. Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad, ven conmigo a celebrar, ven a festejar. Da lo bueno y esta noche nuestros sueños se unirán, vamos a despejar, en esta noche las estrellas brillarán. En cada niño un buen deseo nacerá. En Navidad, ven a soñar, ven a soñar. Oh, 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 oh. Da lo bueno y esta Navidad. ¡Feliz Navidad! Ya llegó la Navidad. Ya llegó la Navidad. Ven conmigo a celebrar, ven a festejar, da lo bueno y esta noche nuestros sueños se unirán.